Luciana Fuster se pronunció sobre las especulaciones que la señalan como la ganadora del Miss Grand Perú 2023, cuya elección se dará este 22 de junio en el set de Esto es Guerra. La modelo es una de las 11 candidatas que sueñan con obtener la corona de este certamen de belleza que les permitirá participar en la onceava edición del Miss Grand International, que se realizará el próximo 25 de octubre en el Puserza Endo Stadium, en Vietnam. En esta nota te contamos, Luciana Fuster habla en exclusiva sobre favoritismo en Miss Grand Perú 2023. La modelo dice que, si es un momento de ser la elegida, se dará, y si no, lo tomará como un aprendizaje, pues no descarta volver a postular. La elección será este 22 de junio en el set de Esto es Guerra. ¿Estás nerviosa por la elección de este 22 de junio? Nerviosa, estoy ansiosa. Ya quiero que sea la final. Siento que hemos trabajado muy duro durante todo este tiempo para llegar hasta ese momento, pero a la vez no quiero. Tengo como sentimientos encontrados porque es una etapa muy linda y compartir con todas las chicas, el conocer cosas nuevas, el experimentar. Así que estoy feliz y ansiosos. Cuando dicen que eres la favorita, que ya tienes la corona, ¿qué piensas? Yo he intentado tomar todo este tiempo recontracalmado, todo como tenga que pasar. Si es que es mi momento, será por algo. Si no, lo tomo como un aprendizaje de mi vida y a seguir y probablemente más adelante lo intento de nuevo. ¿Tienes esa visión? Claro, totalmente. No, imagínate, tantas chicas lindas, tantas chicas bien preparadas que están aquí compitiendo conmigo también, que sería muy egoísta una pensar que no, no, no es nada. Si fueras elegida, ¿cuál sería tu primer mensaje? Mi primer mensaje podría ser este, entiendo. Yo creo que es muy importante saber un poco de todo el tema de la violencia, el tema de la educación, el tema de cosas que pasan en el mundo, en el país. Creo que no podría tener un solo primer mensaje. Creo que hay muchas cosas que tocar, que muchas tenemos que tocar. ¿El pato te acompañará en la elección? De todas maneras, el pato y mi familia están ahí. Luciana Foster se confesó con trome y dio detalles del accidente que sufrió hace unos días en Esto es guerra, cuando se chocó la cabeza con un bailarín. Según la chica reality, pensó que no sería nada grave, pero al día siguiente se sintió mal. Sí, en un ensayo de baile, tuve un golpe bien fuerte en la cabeza con la cabeza de otro binary. Y obviamente en el momento yo dije, un golpe más de los que me doy en el programa, parte de la competencia, parte del baile. Y al día siguiente me desperté con los sofos hinchados. Estaba como un poquito, un poquito que algo me había afectado. Entonces, igual yo quería recupir con todo. Fui a ensayar y en el ensayo de nuevo me volvieron a apoyar así. Asimismo, dijo que le hicieron una tomografía y arrojó que tiene el cerebro un poco inflamado por el golpe. Felizmente nada grave, pero me tengo que hacer mañana mismo una resonancia también para seguir sigueando y estar así bajo control. Con más de 4.5 millones de seguidores en Instagram, Luciana Foster, actual pareja de Patricio Parodi, se encuentra entre las favoritas para ganar la corona. La joven modelo y participante, de reality shows, continúa en plena preparación para el certamen de belleza. El sábado 10 de junio, participó en una actividad en la ciudad de Ica, en donde bailó festejo. Nos invitaron a una pizza de uva simbólica. Gracias por tanto amor, escribió la influencer como descripción de un video publicado en su historia. En otro clip, junto a sus compañeras del concurso, agregó, hemos tenido un día lleno de actividades. Estamos hambrientas, vamos a comer y en breve tendremos otro ensayo. Cabe mencionar que las candidatas también hicieron una sesión de fotos en las dunas de Ica. Y tú, ¿qué opinas de las declaraciones de Luciana Foster? Deja tu opinión en la cajita de comentarios.